¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡Igualito a su padre! Bueno, vamos caminando. Bueno, vamos caminando. Ya sabes, debes comer mucho. Y debes descansar bastante. ¡Ya llegó la guagua! Solo falta Pepito. ¡Lo esperaré sentada! ¡Estoy molida! ¿Quién fuera como él? ¡Genial! ¡Genial! ¡Pepito! ¡Apúrate! ¡Que se hace tarde! ¡Cuidado! ¡Ya llegó! ¡Cuidado! 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 Ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos, ¡cuidado! Sobre mar y tierra, en lucha sin igual, contra la injusticia ellos siempre luchan. Es por eso que... Voy arriba. ¡Cuidado! ¡A los vamos! Lucha porque reine la felicidad. ¡A los vamos! ¡Eres un irresponsable! ¡Un gordo! ¡Mira lo que has hecho! Creo que deberías bajar un poco de peso. ¡Va! Lo que debían hacer más ancha es la canal. ¡Pero estás comiendo demasiado! Recuerda que después tenemos un juego de pelota. Va, comer mucho da más fuerzas. Bueno, si hacemos un out, si acaba el juego y ganamos, voy a picharle para que saque un flycito. Vaya, ¡está fácil lo de coger! ¡Perejiles! ¡Este gordo lo echó todo a perder! ¡Bien que te lo advertí! ¡Ah, lo que pasó fue que la pelota se alejó mucho! ¡Hay que arreglar esto de una vez! ¡Tengo una idea! ¡Perfecto! ¡Ya está todo listo! ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¡Deben estar deliciosos! ¡Un momento! Para poder comer, primero hay que competir y ganar. En una competencia de baile. ¿Y con quién tengo que competir? ¿Con Coty? ¡Ja! Esa cotorra no llega ni a la mitad. ¡No, no! ¡Se ve! ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias! Música ¡Ay! ¿Dónde estoy? Perdónenme, pero... ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo podré cambiar? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tremelo a mí! ¡Tremelo a mí! ¡Gracias!